¿Por qué me dejaste? Dime vida mía, sin decirme nada, dejándome solo triste sin tu amor, me clavaste un puñal que acabo con mi vida, lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta de tu falsedad. ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Por qué me dejaste? Dime vida mía, sin decirme nada, dejándome solo triste sin tu amor, me clavaste un puñal que acabo con mi vida, lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta de tu falsedad. ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? Gracias.